¡Hola que tal chicos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os voy a enseñar un truquillo de zombies que da un poco de miedo Y sobre todo, es curioso, ¿y si en vez de zombies nos vinieran esqueletos? Si, esqueletos como este que estáis viendo en pantalla ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Pues vamos amigo! Es muy sencillo chicos, de verdad os lo digo y además, súper chulo Lo vais a ver a continuación, primero, conseguimos el arco De verdad, si me dices a estas alturas que no sabéis conseguir el arco En el Ter-Aisendrage, es que me cabreo, me entra así un... Un surpulamiento de... Bueno, el caso que lo tenéis en la descripción ¿Cómo mejorar el arco? Bueno, cómo mejorarlo y todos... No, no, cómo conseguirlo, cómo mejorarlo... Bueno, lo tenéis todo en la descripción En el caso chicos, tenemos que disparar con el arco en tres posiciones Y si lo hacemos bien, sonará como una especie de voz muy extraña Os advierto chicos, que a veces le cuesta salir la voz Tienes que gastar ahí toda la munición del arco, no, tanto no Pero a veces cuesta, y si lo haces bien, te saldrá una calaverita aquí abajo Segunda posición, justo al lado del doble tiro Disparamos y en la silla aparecerá la segunda calavera De esta forma podemos ir viendo si lo vamos haciendo bien De hecho, para reiniciar el proceso, es decir, cuando salgan los esqueletos Para si queremos que salgan zombies, vamos a la... ¡Ostia que te he echado! Lo que se está diciendo chicos, es que cuando salgan todos los esqueletos Y queremos volver a los zombies Vamos a esta silla, que habrá tres calaveras Le damos al botón de acción al cuadrado Y ya vuelven a salir zombies Pero bueno, vamos con la última posición Es al lado de Coz Aquí a la derecha, os advierto que a veces hay que gastar mucha munición Pero bueno, sale y os dejo con mi reacción ¡Ojitos chavales que se vienen! ¡Vamos ahí los esqueletos! Cambio de ronda, hostia al cohete ¡Uuuu! Se van a venir aquí, se van a venir aquí No, vienen perros ¡Qué mala suerte! Hago el truco y vienen perros Y que de verdad, soy el pringado de turno, macho Ella va a reírse, tío, de verdad Me cago en la hostia ¡Madre mía! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es un esqueleto! ¡Hostia, ahora estoy en la prueba del cohete! Sí, sí, sí Me viene un huevo Voy a intentar hacer pelota Y como son esqueletos, parecen más débiles Aunque me pueden reventar la puta cabeza Sí, y además me acaban de quitar el escudo ¡Perfecto! ¡Madre mía, qué vuelta! Ya está, ya termina la prueba del cohete ¡Vamos ahí! ¡Qué chulo es que están! Me cago en la hostia Con los ojos amarillos Y el huevo ¡Míralo este! ¡Ay, que se ha quedado muño! ¡Míralo! Increíble ¡Hostia, tengo una idea! Tengo una idea Los quiero matar con mi Raygan mejorada Sí, sí Siempre ha sido mi sueño Matar esqueletos con la Raygan mejorada ¡Quítate, cabrón de cara! Voy a dar... ¡Madre mía, qué chulos que están! ¡Increíble! Además hacen otro sonido Vamos a mejorarla Verás tú si no muero por este hoy Y seré el primer youtuber que murió por unos esqueletos ¡Dámela, dámela, dámela! Bueno, que me largo no creo que muera ¡Me cago en todo! ¡Déjame, déjame, déjame! A ver, cojo el instaquil este ¡Que me hago que pierda la Raygan! ¡Que la pierdo! ¡Pelga, pelga, 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 pelga! ¡Vamos! ¡Hostia, rosita! ¡Qué chula de ello! ¡Madre mía, que me matan de verdad! ¡Tú! ¡Qué chula la Raygan rosa! ¡Mirad esto! ¿Qué hacéis? Ya quitarlo por de rojo Que vaya, hostia Me han pegado, macho ¡Mírala! ¡Mírala qué cosa más bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, tío! Sabía que la Raygan cambiaba de color Las otras armas sí Pero bueno, aquí Vamos a hacer una pelota grande Vamos a hacer una pelota grande Y lo reventamos aquí con la Raygan mejorada Primero lo voy a dejar cojo, ¿vale? Lo voy a dejar cojo Porque me hace gracia Como se desparte el cuerpo Y que casi me he suicido con la piña ¡Míralo, mira! ¡Ay, que no puedo yo! ¡Pere, pen! ¡Pere, pen! ¡Pere, pen! ¡Venga, más, más! ¡Mira, mira, mira! Es que son unas máquinas ¡Eh, cuidado! ¡Ay, eh! ¡Se quedan cojos con el arco! ¡Qué gracioso que lo... ¡Ay, me cago en todo! ¡Eh, eh! No, 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 no Déjame, déjame, déjame Déjame Voy a juntar una pelota gorda, chavales ¡Ah, sí, me gusta! ¡Vamos! Otro más por allí rezagado ¡Vente a la fiesta! ¡Vente, vente, vente, vente! La fiesta esquelética la voy a titular Increíble cantidad de esqueletos Y además suenan como los huesos ¡Clic, clic, clic! ¿Los oís? ¡Pues venga! ¡A chuparos, esqueletos! ¡Oh, ahí la Raygan mejorada! ¡Madre mía, qué guapo, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, venga, chavales! ¡No vemos! Hasta aquí el vídeo, chicos Esperancias de acabar Me gustaría contaros un par de cositas Mientras os pongo ahí un buen gameplay de fondo Jugando contra los esqueletos Que son un poco cabrones Pero me lo he pasado muy, muy bien En primer lugar, chicos Deciros que mañana va a ser un gran día Y va a ser un gran día Porque mañana celebramos El gran desafío ¡Eh, ya lo habéis pillado! Bueno, el caso Ya sabéis, chicos La competición Vamos a jugar en los nuevos mapas B y D Vamos a meter también un punto caliente Sky Jacket Y sobre todo entre amigos Todos youtubers Unos piques bastante sanos Y mucha, muchísima diversión Al igual que en la ocasión anterior Todo lo que consigamos Con las donaciones Va a ser donado A caridad De hecho, ya tenemos la fundación Que es la fundación Aladina, creo Y bueno, pues está ahí Con los chavales Que tienen cáncer y tal Y la verdad que hace bastante ilusión Y sobre todo A pasarlo bien, chicos En segundo lugar Dato meramente informativo Este fin de Hay puntos dobles de arma En Call of Duty Black Ops 3 Se activa tanto en los zombies Como en el multi Y bueno, pues si queréis Aprovechar para subir las armas de nivel Es un buen momento Un poquito más, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Que lo hayáis pasado bien Y nada, los esqueletos La verdad que son Son muy graciosos ellos La verdad Lo dicho, chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana Con el gran desafío No sé si subiré un vídeo antes Lo probable es que no A lo mejor sí El easter egg Bueno, ya veré Voy a ver Nos vemos, chicos Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!